Que despierta con tu luz, tu presencia y tu calor, tu sonrisa y tu sabor. Olor a tu aliento de café, que me enseña cada vez a crecer y no caer. Sé que guardabas para mí, mis sueños, mi porvenir y tú que estabas aquí. De mí, caminando junto a mí, entregándome hasta el fin, entregando tus sentidos. Voy, de tus manos sin pensar, que me hiciste realidad, de soñar y realizar. Por ti, las de fuerte corazón, ruedan lágrimas de amor, amanece mi dolor. Ay, que despierta con tu luz, tu presencia y tu calor, tu sonrisa y tu sabor. Olor a tu aliento de café, que me enseña cada vez a crecer y no caer. Hoy, que despierta con tu luz, tu corazón, ruedan lágrimas de amor, amanece mi dolor. E en su defender, la noche, no caer, el otro fuerte corazón, ruedan lágrimas de amor, amanece mi dolor. Y en su defender, cu Head Loop. ¡Suscríbete al canal!